Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana Jaime González, dirigente de Primera Justicia en Carriubana es nuestro invitado en la mañana de hoy llegan algunas preguntas están formulando la siguiente apreciación que si ustedes están entonces promocionando incentivando a los jóvenes no obstante que se inscriban adicionalmente yo le agrego a eso de que efectivamente en el cronograma anunciado por el Consejo Nacional Electoral se anuncia entonces la apertura del registro para nuevos votantes y ahí sí hay que trabajar porque por allí aseguran unas estadísticas de que son cerca de 3 millones de jóvenes ustedes, Primera Justicia, Acción Democrática y otros partidos políticos desde el año pasado están haciendo un trabajo importante que es lo que llevaban gente a coro que era la única sede abierta en todo el Estado de Falcón porque ese era el registro electoral permanente pero ahora hay una jornada especial motivado por las elecciones el próximo 28 de junio maneja usted esa información para difundirla Caldoncito en el sentido en el caso de Carriubana donde son los centros entonces donde pueden los jóvenes acudir y inscribirse en el registro electoral permanente Jornada Especial de Registro Electoral inicio del lunes 18 de marzo y el cierre ese es el próximo lunes y el cierre del 16 de abril 2024 o sea, es casi cuánto del 18 al 16 son casi 28 días 28 días, correcto es muy poco muy poco es muy poco para la cantidad se habla de 3 millones de jóvenes wow es muy pocos días tengo una información bueno, dice máquina para el Estado de Falcón 55 máquinas lugar de jornada por municipio vámonos al municipio vamos con Carriubana específicamente que es nuestra área lugar de jornada mercado turístico la parroquia norte ese es acá en la parroquia norte ese es el fijo, ¿verdad? ese es el fijo plaza Bolívar de las Piedras interinante itinerante lo vamos a ver a lo mejor lo muevan complejo sociocultural Santa Rosalía también es itinerante itinerante mercado municipal de Punto Fijo es fijo y registro civil de Punta Cardón es fijo cantidad de máquinas para el municipio de Carriubana cinco máquinas tres fijas y dos interinantes son estas máquinas vamos a para que los jóvenes los que tengan que se cambie de residencia de todas maneras ahí están tanto como las organizaciones políticas la juventud brindando asesoría está brindando asesoría en este caso también está la plataforma de Voto Joven que también está en la calle lo vi el sábado recorriendo el casco de Punto Fijo motivando a la juventud porque esta organización es para la motivación de los jóvenes una plataforma que está haciendo ese trabajo invitando a la participación de los jóvenes pero como está esa plataforma también están en el caso de nuestro partido la coordinación electoral y la parte de la Secretaría Juvenil invitando a participar a estos jóvenes los puntos fijos son mercado turístico de la parroquia norte mercado municipal y el registro civil civil de Punta Cardón son los tres fijos entonces me imagino que si usted lo ve por ubicación es norte centro y sur de Punta Fijo exactamente y que bueno que estos detenerantes estén en áreas populares como las piedras o Santa Rosalía exactamente imagino que estos dos también irán a la parroquia Santa Ana que es exacto una de las sugerencias que vamos a hacer es que coloquen una máquina adicional para la parroquia Santa Ana también o de repente y otra para Tacuato que está distante no pero por lo menos la gente de Tacuato por lo menos debería ser una de las máquinas integrantes para la parroquia Santa Ana que vaya un día en Tacuato un día en Santa Ana y sectores tan populosos como la vía de Santa Ana no no y de aquí de Cariruana y quede ubicado uno como por ejemplo allá el sector universitario que es extenso tiene también bastante población joven electoral bien también están preguntando Carloncito están formulando la siguiente pregunta que ustedes tenían actividades siempre realizaban actividades de denuncia y actividades sociales con las comunidades como que si eso ha mermado como están yo creo que por ahí hay una ustedes hacían operación lupa recuerda un problema público grave lo mostraban a la gente dentro de la secretaría de las coordinaciones de la secretaría de justicia de la calle esta operación lupa cuál es la función de la operación lupa es revisar las obras ponerle la lupa a todas estas denuncias que estamos haciendo en el tema de escaso de la basura del aseo de infraestructuras educativas infraestructura en lo que es la parte de obra y también tenemos el corruptómetro que son estas obras inconclusas o las obras como pasa ha pasado mucho en este gobierno que no terminan con las obras y eso que estamos observando fundamentalmente con el concejal Ruiz a la denuncia nadie le gana exactamente eso es operación lupa pero la está haciendo el concejal Jorge Luis Ruiz como concejal del municipio de Corubana fíjate ha hecho tanta denuncia que hace falta un poco más de solidaridad por parte de las otras relaciones políticas yo lo he dicho aquí Manón ha hecho unas denuncias importantes las dos últimas cuando Manón denunció que se detuvo la privatización del Maceo hizo una denuncia quizás más grave que esa es el cobro a muchos empresarios y comerciantes de 60 dólares y adicionado ahí no sé si al recibo de energía eléctrica Corpolet y eso nadie ha aclarado esa situación entonces yo veía y lo dije aquí y lo reitero es que falta de apoyo en esa denuncia por ejemplo de otros sectores de la oposición porque la denuncia Manón pero después eso no recibe apoyo ni se sigue insistiendo para que esto llegue de verdad a las autoridades y que se muestre que eso pudiera ser un hecho irregular lo importante es la defensa al ciudadano es la defensa y formular la denuncia tanto por la vía pública para que se enteren los otros ciudadanos y por la vía legal ante los institutos competentes el tribunal la contraloría se ha venido realizando una serie de denuncias en este caso con el consejero con la operación lupa y ahí va habiendo el resultado una quizás la más escandalosa de todas fue el caso del instituto municipal de su urbano yo veía con no lo veía con interés que mucha gente anda diciendo por ahí de que hay algunas organizaciones políticas que no están haciendo el trabajo que no están trabajando como es en favor de la candidata María Corina Machado que fue la que ganó las elecciones primarias y se señalaba y decían con nombre y apellido que Ramos Aluno está trabajando allí y los nombraban casi todos y se veía que había pocos pocas organizaciones políticas de las más importantes y decían que en primera justicia el único que viene apoyando el apoyo es el señor Guanipa Guanipa el dirigente de Zuliano que una vez ganó la gobernación legal y ampliamente y bueno por no juramentarse ante un organismo que se consideraba irrito como era la asamblea nacional constituyente pero si vemos que está activo yo voy a la defensa primero de los militantes y patizantes de primera justicia dentro de primera justicia todos ustedes están haciendo el trabajo adecuado para la candidatura estamos haciendo el trabajo está María Beatriz nuestra presidente nacional está Juan Pablo Guanipa que es el que está recorriendo el país cada uno dentro del partido está haciendo sus funciones a lo interno y a lo externo haciendo acompañamiento cuando están en Lara está nuestro presidente en Lara en este caso es Alfonso Marquina en el Zulia está cuando va el que está en el Zulia Juan Pablo lo acompaña Tomás y sé y tengo la plena seguridad que todos los partidos lo están haciendo ¿por qué? porque María Corina tenía la deslegitimidad y nadie está jugando para atrás de las elecciones políticas sé que lo está haciendo quizás quizás un nuevo tiempo le están señalando que le están tirando para atrás aunque salieron a desmentir pero bueno pero por lo menos yo te puedo hablar por mi partido y por los partidos que están dentro de la plataforma unitaria llegamos al final Jaime y quisiera entonces el mensaje final de estos 24 años de Primera Justicia dile a la gente que puede esperar de una organización como Primera Justicia que tiene 24 años luchando por la justicia la libertad y la democracia le hablo a los simpatizantes militantes al pueblo carirubana aquí seguimos nosotros 24 años comprometidos por Venezuela 24 años de lucha seguimos en las calles seguimos haciendo el trabajo seguimos en los sectores seguimos en las comunidades y estamos aquí por ustedes para ayudarlos a recuperar la libertad en Venezuela para ayudarlos para nosotros que toda esa familia que está afuera regrese así que le estamos invitando a nuestra misa a nuestra ofrenda floral y estén atentos a lo que es el mes aniversario de las actividades que tendremos dentro de Primera Justicia Bueno, muchas gracias entonces fue Jaime González dirigente de Primera Justicia nos despedimos entonces hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes Modero, Martí, Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 Colegio Nacional de Periodistas por si acaso 5459 productor nacional independiente 14.747 que pasen ustedes excelente día y nos vemos mañana y nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!